pasión del perú y fusión sándwich te invitan a conocer su nueva variedad de preparaciones que tenemos para ti en platos calientes filete a lo macho risotto andino pollo en salsa de rocoto parihuela filete fusión en platos fríos ceviche mixto ceviche bicentenario pulpo al olivo tiraditos tres regiones entre otros y en sanguchería la fusión te invitamos a probar el requisito chicharrón cerdo lomo salteado pulpo al olivo hamburguesa royal hamburguesa del chef papa a la crema con champiñones y pollo chacarero diplomático completos pichangas chorrillanas y mucho más ven a disfrutar lo mejor de la gastronomía peruana atendido por sus propios dueños visítenos en suiza 27 53 o llávenos al más 56 9 67 07 53 34